Hola, bienvenidos a Foxy's Tio, hoy me voy a grabar, como veis, tengo los juegos de APT, Mario Collection y GTA y Project 64 que tengo en el escritorio. ¿Lo veis? Bueno, por ahí ya, sí, y le damos hoy a GTA. Esperamos a que caiga y como os voy contando, yo hago vídeos, pero el futuro, copyright de los cojones. No, tengo que andar seguido a cambiar. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Entramos en Cacho. ¡Pierda! Era copyright tío, era copyright, bueno, ponle un poco, no va a pesar nada, eh, 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 comentario, eh, ponera de, eh, que tal el juego yo, ah, mierda, hijo de, hijo de perra, eh, picado en el, hijo de la, perra, de la corona que la pedía, eh, eh, unos de aquí, eh, aquí, aquí, que tal, mita, eh, Chutubex, buenos días, de Gameplay 2000, hace vídeos guapos, como, me encantó su portada del, Facebook, eh, de Gameplay, LOL, LOL, HALLA, 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 Venga, HALLA, Venga, que llegar, allá. Me cago en su, Bien, y vamos a cargar partida, cargar partida, cargar, si, y vamos allá con el juego. Mierda, ¿qué estaba yo pensando en el copyright me cago? Bueno, y vamos a ver si por ejemplo no vais a ser el copyright y queréis quitar copyright. y hacer un vídeo por lo que queráis y queréis escuchar, yo creo que en Youtube, en Youtube quita, hay una opción de, después quita el copyright y un segundo, ¡corre! Venga, tenemos el coche, está, como veis, está negro como en la tostada, eh, enguarrada, y, eh, por aquí, por aquí, yo, este coche, aunque no la pareja, aunque, eh, 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 aunque, ¡corre! ¡Barrique! ¡Daguás! Y, venimos aquí Cámonos chupos Vamos a ver lo que hay por aquí Ahí va, una playa Aquí Se pueden entrar El problema de estos coches Es que se rompen rápido Y es una Aparece esto no puedo esconder Vuelvo más tarde Porque no tengo Basta Y 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 no y y y y Es que estoy atento, que yo no tengo, que puedo ensaminar los costos de él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. por aquí por aquí por los callejones si antes de haber alguna aquí oh aquí bien 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 ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! Vamos aquí ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Nooo! ¡Bueno! ¡Bueno, hasta aquí todo en VCD y Y nada más Y adiós Y adiós